Y si, tenemos el click fácil y el celo en el bolsillo. Hablamos, debatimos, nos reímos, compartimos, buscamos, ofertamos, compramos, navegamos, volamos, nos encontramos, escroleamos, likeamos y hasta nos besamos. Subimos un promedio de 5 posteos diarios, respondemos trillones de mensajes, estreñamos, retocamos, ahora si, mucho mejor. Nos informamos, trabajamos, nos superamos y hasta nos desconectamos. Así no hay dato que alcance. Conectate a la nueva red Wi-Fi más grande del país. Telecentro Wi-Fi. Internet gratis en la calle.